¿Cómo te va Emiliano? Buenos días. Buen día Héctor, ¿cómo estás? Bueno, ya me escuchaste en la introducción. ¿Cuál es la situación tuya? ¿Cómo comenzó? ¿Y dónde estás ahora, lo más importante? ¿Dónde están ustedes? ¿En qué circunstancias? ¿En qué situación? Bien, te comento. Nosotros iniciamos un tratamiento. Mi mujer vino a Buenos Aires el día 28 de febrero para iniciar el tratamiento y yo me sumé el 16 de marzo en la segunda etapa del tratamiento que era cuando yo tenía que estar en Buenos Aires. El tratamiento lo pudimos realizar por suerte porque estaban cancelando por la situación de la cuarentena muchísimos tratamientos y por suerte como el nuestro estaba avanzado con todas las medidas de seguridad pertinentes lo pudieron finalizar el 26 de marzo. Nosotros teníamos regreso para el 29 de marzo y unos días antes, el 23-24, Aerolíneas Argentinas nos suspendió el vuelo y nos reprogramó para el primero de abril. Y ahí, bueno, quedamos a la espera. Pasaron los días, nos suspendieron el pasaje con vuelta indeterminada porque se habían suspendido todos los vuelos de cabotaje. Así que, bueno, en ese momento de desesperación nosotros nos encontramos alquilando un departamento y comenzamos un grupo con gente que estaba varada también en Buenos Aires para ponernos en contacto con personas que tenían la misma problemática para ver si entre todos podíamos intentar encontrar una solución o por lo menos un grupo es más probable que nos escuchen a que a personas individuales. Entonces, bueno, nos pusimos de acuerdo y fuimos agregando gente en el grupo que terminó habiendo más o menos 17 personas. ¿Cómo estás ahora? ¿Por estas horas qué novedades tienen? Bien, ahora estamos más tranquilos. Anoche nos pudimos dormir con una alegría porque ayer nos comunicaron que se había podido arreglar un vuelo para el 5 de abril, este domingo. Y bueno, pudimos sacar pasaje así que nosotros volvemos a casa el domingo. Pero bueno, no hay que dejar de recordar que somos muchos los varados, que el vuelo se llenó muy rápido y que bueno, ojalá que pronto puedan enviar otro avión para que todos los santacruceños podamos regresar a nuestro hogar. Hay también gente que está varada en Córdoba, acá desde Santa Cruz, que cuando tenía pasaje se vino hasta la ciudad de Buenos Aires a Aeroparque y en Aeroparque se enteró que estaban suspendidos los vuelos y al no conseguir ningún hospedaje acá se tuvo que volver a Córdoba a la casa de sus familiares. Entonces como que quedaron más aislados todavía porque no tiene conectividad directa con Santa Cruz. Entonces bueno, nosotros podemos volver pero no hay que olvidarse que hay gente que todavía espera poder regresar. Hay un caso particular que una señora se operó el oído entonces no puede viajar en avión por lo tanto sí o sí su vuelta tiene que ser vía terrestre y calculo que no debe ser el único caso que no puede viajar por avión. Entonces bueno, estaría bueno y seguramente así va a ser de que van a tener en consideración estos casos particulares para tratar de poder brindarles un regreso por tierra a casa. Claro, complicado. Bueno, contame vos de las gestiones, ¿cómo fueron? ¿Cómo te trataron en Buenos Aires? En general, ¿cómo te trató Buenos Aires? ¿Y cómo te fue con todo este tiempo de gestionar algo que resultó infructuoso? Bueno, hasta noche. Mirá, en líneas generales, muy bien. Por suerte, en ese aspecto no tenemos nada que decir porque hubo un trato muy humano, muy cordial. Apenas empezó toda esta problemática de la cuarentena, nosotros nos comunicamos rápidamente con casas en Santa Cruz y siempre tuvieron una respuesta. Por ahí no tenían una solución porque escapaba a su posibilidad, pero siempre estuvieron con palabras de que se estaban ocupando y después hablando con Virginia, que era la señora con la cual nosotros teníamos contacto. Nada, la idea era por ahí un poco acompañar mientras se trataba de gestionar una solución. Y en ese sentido creo que lo lograron porque el contacto que tenemos con las otras personas también siempre nos han comentado de que han contestado, nunca han dejado de contestar. Aerolíneas Argentinas, calculo que porque están sobrepasados también tardaban un poco más o por ahí, viste, vos mandabas un mensaje y recién a las 48 horas te respondían, no tenías que volver a insistir. Pero bueno, es entendible, es una situación extraña y que no se excede a todos. Entonces, bueno, hay que ser un poco pacientes. Que por ahí nosotros no lo éramos porque estábamos en una situación de vulnerabilidad bastante importante, entonces por ahí nos poníamos un poco intensos en querer saber, en querer tener información, porque creo que uno de los problemas más grandes es la incertidumbre. Entonces la incertidumbre te genera siempre sensaciones que no están buenas. Pero bueno, por suerte para algunos, esta odisea ya está terminando, quedan unos pocos días, esperemos que todo siga bien como para ya estar el domingo haciendo cuarentena en casa, porque somos conscientes que cuando lleguemos a Río Gallegos todos los que viajemos vamos a ir derechito a nuestro hogar y vamos a estar completamente aislados porque la idea no es como por ahí uno lee en las redes sociales que no dejen entrar a nadie porque en Santa Cruz hay pocos casos y que si entra gente nos vamos a enfermar todos. No, la idea es poder estar en nuestro hogar, cuidarnos a nosotros y cuidar también a nuestros amigos, a nuestras familias, porque la idea no es enfermar a nadie, la idea es poder tener el derecho de estar en nuestro hogar. Bueno, a propósito de la cuestión de la salud, ustedes fueron con tu esposa para realizar un tratamiento, es decir, si querés contamos de qué se trata. Exactamente, bueno, nosotros viajamos a Buenos Aires para realizar un tratamiento de fertilidad de alta complejidad. Lamentablemente en nuestra ciudad no se cuenta con alguna institución que pueda realizar este tipo de tratamientos, por lo tanto nos vemos obligados a trasladarnos a otra localidad, la localidad más cómoda siempre es Buenos Aires, la obra social por ley se hace cargo de todo el tratamiento, pero muchas veces no se hacen cargo de los traslados y el hospedaje. Nosotros contamos con la obra social de la universidad, o Zumpa, que por suerte ellos aportan un estipendio, unos gastos por día, que colabora bastante con el tema de la estadía. Pero bueno, los precios siempre son un poco exorbitantes, entonces nunca alcanza, pero ayuda. Y bueno, en el medio de toda esta pandemia mundial, nosotros nos embarcamos en esta cuestión del tratamiento. Pensando en la cuestión del tratamiento en sí, antes de considerar la pandemia, ya habíamos optado por alquilar un departamento cerca de la clínica, que después nos favoreció, porque evitó que nosotros tuviéramos que trasladarnos en transportes públicos. De esa manera evitamos un poco el contacto con la gente, entonces, nada, circulábamos solamente los días que teníamos que ir a realizar el tratamiento de la clínica, con nuestros certificados y nuestro permiso de la ciudad de Buenos Aires, por si no llegaba a detener la policía por estar circulando, como hace habitualmente. Y, bueno, en medio de todo esto, por suerte pudimos finalizar el tratamiento con bastante esfuerzo, porque nosotros, claro, tuvimos mucho tiempo de incertidumbre que no sabíamos si se iba a continuar o no con todo el proceso. Y estábamos en la clínica y escuchábamos cómo le suspendían a pacientes y, nada, era una situación bastante compleja para todos. Pero, bueno, nosotros lo pudimos finalizar y ahora estamos en una etapa de espera y nos agarró justo en cuarentena. Entonces, tampoco es fácil, este periodo se llama Vete Espera, que es esperar a ver si dio resultado o no, y, nada, es bastante difícil ya poder llevar esta espera en la vida cotidiana, mucho más complejo llevarlo en una situación de cuarentena donde estás todo el día encerrado, por ahí con actividades mínimas que te dejan mucho tiempo para pensar. Bueno, te agradecemos muchísimo, Emiliano, a vos y a tu esposa. Esperamos que el retorno sea, entre esta desgracia mundial, sea feliz, que las cuestiones de salud también resulten exitosas. Y, bueno, decir lo que quieras para el final y ya culminamos esta hermosa charla. Bueno, al medio dimos un par de buenas noticias que en este momento de tanto pesar siempre vienen bien. Por suerte, sí, por suerte, sí, así que, bueno, agradecerte a vos por haberte contactado y habernos dado este espacio para poder hacernos escuchar. Que, bueno, que ojalá que todos los santacruceños que estamos varados en Buenos Aires y en otras provincias podamos retornar. Y déjame mandarle un saludo muy grande a Mónica Fischer y a su esposo que ellos son de Buenos Aires y por medio de su hijo que vive en Gallegos que yo lo conozco fueron muy solidarios y ellos nos prestaron un departamento que tenían desocupado en Buenos Aires para que toda esta espera sea un poco menos problemática para nuestra economía. Así que, bueno, un agradecimiento muy, muy grande a ellos por su solidaridad en este momento y un saludo muy grande a mis suegros que ambos son médicos y están trabajando continuamente estos días en estos momentos difíciles, digamos, en la trinchera. Así que, nada, mandarle un saludo grande y...